Son bastante importantes de la cuenca del Rhin en Holanda, que se llama Room for the River Program, cuyos antecedentes son unas inundaciones que se producen en 1993-1995 sobre todo, donde se vieron que los diques y las motas que se habían construido como defensa durante los años anteriores, lo único que hicieron fue mantener la inundación durante más tiempo, porque claro, una vez que el río rebasaba esas motas, luego el agua no volvía al río con facilidad, con lo cual el daño que a lo mejor no se hubiera producido en cultivos, por ejemplo, si el agua hubiera vuelto de forma rápida, pues se producía porque el agua se quedaba estancada. En este caso, un cuarto de millón de personas tuvieron que ser evacuadas y además se asume ya de partida en este proyecto que el cambio climático puede incluso favorecer todos estos episodios de crecida de inundaciones y que tengan más frecuencia en el futuro. Como objetivo de este proyecto, se estableció que el río tuviera una cierta capacidad de desagüe y de descarga, que se estableció en este caso en 16.000 m3 por segundo, que no hubieran inundaciones importantes a partir de 2015, además que las medidas que se tomaran nunca fueran en contra de los aspectos ambientales, sino todo lo contrario, que favorecieran la mejora ambiental y la calidad ambiental del río. Y además el proyecto se mantiene vivo, es decir, no es un proyecto que tenga una finalización concreta, porque además se entiende que incluso con lo que he comentado antes del cambio climático es posible que haya que incrementar este tipo de medidas en la cuenca. En este proyecto, ¿cómo se llega al acuerdo? ¿Cómo se desarrolla este plan? Este plan lo sacan adelante 17 socios, entre los que están las provincias, los municipios, la Junta de Agua, el organismo de cuenca correspondiente y como cabeza que coordina todo, en este caso, el Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de Holanda.